¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a mi nuevo vlog, saludos del día Te andan haciendo raza Nosotros vinimos a comer chicken A salud de Félix Romero Romero A salud de Félix Romero Vamos a comer chicken, chicken, chicken es pollo Con aletas Con aletas Bueno, no, pues será casual Estás también aquí con mi mamá Me traís mai ¡Qué sorpresa! Ya nomás que oyes ¡Ay! Saludos a todos, buen día ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! Sonidos de Félix Romero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.